El hecho de que no te escriba no significa que no te extraño Y si te digo todo lo contrario me engaño Mi luz por ti sigue viva Tanto así que en la cartera cargo el paño Que me regalaste hace como seis años Ayer mientras caminaba Me encontré con tu mejor amiga Y por lo menos me saludó Aunque no muy atenta Le pregunté por ti Me dijo que estabas feliz Que tenía mucho tiempo Que no te veía así tan contenta Y yo por la curiosidad le pregunté si estabas sola Pero no calculé que su respuesta me dolería Fue cuando me dijo que la causa de tu felicidad Era otro hombre con el cual te casaría Por eso te escribo este verso Pa' que tengas en cuenta que un amor real no se olvida Que cuando se quiere, se quiere Yo te seguiré queriendo Aunque todo el mundo me lo impida Yo te juré que yo estaría contigo Aunque sé que no me comporte la forma de vida Pa' tu boda mándame una invitación Pa' por lo menos estar presente el día más feliz de tu vida